¿Para mantener el rubio, güey? ¿Para mantener? Sí. Hay que preguntarle a la Beatriz, yo creo. Porque ella sabe más de pelo. ¿Y ella es la que te tiña a ti? Ella es la que me tiña, güey. ¿Y hay colestón rubio? No sé, güey. No sé. Tenemos que preguntarle a ella. Ella es la que sabe, yo no. Ella me tiñe con colestón número 50, que es castaño claro y te da este color. ¿Qué decisión tomás tú en tu casa? Ninguna. Yo, compadre... Esta es otra teoría mía. ¿Qué es? Sí, mijita. Eso es lo que hay que decir. Sí. Usted siempre de huevón por la vida. Eso se lo aprendí a Coco Legrana. Usted de huevón por la vida. ¿Ella quiere hacer algo? Sí, mijita. ¿Quiere hacer una peluquería en el living de nuestro departamento? ¿Qué? Sí, mijita. ¿Cuántos sí, mijita hay que juntar si te mandáis una cagada grande? No. Para mandarte una gran cagada, tienes que tener ahorrados unos 40, sí, mijita. Con unos 40, sí, mijita, usted será perdonado, señor. Siga este consejo. Usted será perdonado. Incluso las amigas de su mujer lo van a defender. ¿Tú crees que la Beatriz es una santa? No. Tanto como una santa no, porque cuando se enoja, que son dos veces al año... ¡Oh! Ahí tenía que salir arrancando. Ahí yo me pongo las zapatillas con clavos y... Y arranco inmediatamente. Y vuelvo. Cuando te llamen, cuando me llamen. No, no, es cosa seria cuando se enoja. No. Por suerte una vez al año, dos veces al año. ¿Y qué hacía con la...